En los alrededores del complejo de oficinas del gobierno, el panorama era desértico en el segundo día de parálisis. En el Congreso, la disputa entre republicanos y demócratas no culminaba, aun cuando una luz de diálogo se abrió con el llamado del presidente Obama a la Casa Blanca, a los líderes de Senado y la Cámara de Representantes. Nuestro país tiene grandes problemas. Hoy nuestro gobierno tiene grandes dificultades. La única forma en que estos problemas van a ser solucionados es sentándonos de manera amigable, teniendo en mente el bienestar de los estadounidenses y llegando a un acuerdo. Pero mientras eso sucede, 800 mil funcionarios públicos están en sus casas. La mayoría de ellos no tiene cómo pagar sus deudas y la incertidumbre los apremia aún más con el paso de las horas. No sabemos cuánto va a durar esta suspensión de labores. Esto simplemente es muy negativo y realmente como empleado del gobierno siento que nosotros hemos pagado un precio muy alto durante el proceso de recuperación financiera. No hemos tenido un aumento de salario en cinco años. La mayoría de agencias no están contratando a nadie y esto simplemente complica aún más el panorama. No obstante el ofrecimiento de un nuevo espacio para dialogar, las partes están aún muy distantes. Los republicanos sostienen que quieren negociar, pero el presidente y los demócratas mantienen su posición de que el funcionamiento del gobierno federal no es negociable. Los sondeos de opinión siguen culpando en su mayoría a los republicanos y unos cuantos comienzan a cuestionar el hecho que queda en evidencia con el paso de los días. La división del partido republicano. Esto envía un mensaje terrible. Esto dice que aquí hay un pequeño grupo de políticos que tienen maniatada a toda la ciudad. ¿Cómo se siente usted con eso? Esto me hace sentir muy triste, que una minoría domine a la mayoría. Sus inquietudes son respaldadas por expertos en presupuesto como Sam Colander, para quien los republicanos esta vez están yendo muy lejos de la mano de un sector en la Cámara de Representantes, los miembros del Tea Party. Esto es, en muchas maneras, la toma del partido republicano a manos de una facción extremista que no existía diez años atrás. Mientras unos se preguntan qué tanto impactará esta crisis a la clase política en las próximas elecciones, otros prefieren mirar hacia otro lado y poner sus esperanzas en el resultado del encuentro en la Casa Blanca.